El DIF Zamora ya tiene la mayoría de las inscripciones para la carrera de los 9 kilómetros de Sonrisas, carrera a beneficio de Becas Padrino, con lo que se pretende beneficiar a 50 niños del municipio. Estamos muy contentos, estamos trabajando muy duro, ¿para qué? Para invitar a toda la ciudadanía de los municipios también que están cerca de Zamora, que vengan a Zamora. Tenemos la carrera el viernes 25 de octubre, a partir de las 9 de la noche, qué mejor lugar el santuario guadalupano para salir a correr y correr por una causa. La carrera es 6 y 9 kilómetros de Sonrisas, es a beneficio de las Becas Padrino, es para ayudar a nuestros niños de Zamora. En las 5 categorías de esta carrera de Sonrisas se otorgará a los 3 primeros lugares premios como electrodomésticos y trofeos, siendo todos los participantes ganadores, para que un mayor número de niños y niñas cuenten con Becas Padrino. Opciones de 320 pesos, se les entrega a todos una playera, es una playera deportiva, una playera atlética, a todos se les va a entregar también una medalla, un kit de hidratación. También se contará con apoyo de seguridad pública y protección civil, así como también habrá puntos de hidratación, baños, vestidores y todo lo necesario para que los participantes disfruten de esta carrera con causa. Alrededor de unas 600, 700 personas ya inscritas, la verdad es que ya hay muy pocos boletos, se va a cerrar en 800, entonces invitar a la gente a que no se quede fuera porque es algo la verdad que muy bonito y vale la pena disfrutar. Desde Zamora para SM Noticias reportó Pablo Torres. ¡Gracias! 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 Gracias.